Estamos hoy día con el Padre Carlos Rosario Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónimo por Kiosys de Lima, decano del Decanato 9 de la Kiosys de Lima y amigo nuestro. Padre, ¿qué nos aconseja para vivir la fe en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus? Gracias por tu pregunta, Freddy. En primer lugar, estoy contento de poder estar otra vez aquí, en esta casa que siempre me acoge con cariño. Una bendición a tu abuelita Gela, tu papá, Freddy, por quien rezamos y por tu familia. Mira, tu pregunta es muy interesante, porque mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no resuelve este problema? Hay un texto bíblico que yo les recomiendo que lean y mediten, Romanos 8, 28. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. ¿Cómo vivir la fe en este tiempo de pandemia? Abandonándonos más en Dios, confiando más en Dios, viviendo mejor la caridad. Así vamos a vivir correctamente la fe en este tiempo de pandemia. Confiando en que el Señor nos cuida y que tenemos que cuidar la salud de los demás, pero al mismo tiempo no hay que estar paralizados por un virus. Por supuesto que hay que cuidarnos, pero esto no debe significar tener pánico, tener terror, perder la alegría de ninguna manera. Si confiamos en Jesucristo, Él nos llena del Espíritu Santo para estar animados, ilusionados, tener creatividad para ocupar todo el tiempo, para no estar flojos, para no caer en la pereza. O sea, la fe trae luces para la vida. Y en este tiempo de pandemia nuestra fe nos ilumina y nuestra fe nos lleva a hacer el mayor bien posible, a tratar con cariño a los demás, a tratar de llenar todo el tiempo que tenemos siempre con la presencia de Dios. ¿Cómo afrontar, confrontar, cómo asumir los retos, los desafíos, las actitudes de desánimo, de desesperanza, las actitudes de tristeza por la pérdida del ser querido? Un tema muy importante, el tiempo de pandemia, que todavía continuamos por si acaso, es un tiempo de dolor, un tiempo de purificación, un tiempo de cruz. Muchos hogares se han quedado, podemos decir, adoloridos ante la pérdida de sus seres queridos, o ante la enfermedad de un ser querido, o porque alguien ha perdido el trabajo, o porque ya hay penurias económicas. Además, todo esto está de dolor. La cruz está presente en la vida del hombre y de manera muy especial en este tiempo de pandemia. Nosotros, y vuelvo a lo que te he dicho al inicio, somos creyentes. Hay que abandonarnos en el Señor. ¿Cómo evitar la depresión? Con la oración. El creyente se pone a orar. Cuidemos la oración. Cuidemos, por ejemplo, el santo rosario. El rosario es arma poderosa, decía San Juan Pablo II. Recemos el rosario todos los días, pidiendo a María Auxiliadora que nos proteja y que nos contagie su fe, su abandono en Dios. Así se enfrenta uno con la depresión, con el desánimo, con la oración. Dice San Pablo en 1 Tesalonicense 5, 17, Oren constantemente. Y es lo que yo te digo a ti, Freddy, a tu familia. Oren constantemente y no entrarán en esta casa el desánimo, la tristeza, la depresión. Bueno, ¿qué aconseja al Estado peruano en materia de salud? ¿Qué es lo que falta en salubridad, en políticas médicas? Gracias por hacerme esta pregunta y después de que te conteste me vas a visitar a piedras gordas. El Estado tiene que ser honesto, no puede ser un Estado corrupto. Tiene que decir la verdad. Es lo primero que yo le pediría al gobierno, que diga la verdad. Y que no tenga doble moral. Porque por un lado habla de cuidar la salud a la población y habla de no contagiarnos, lo cual está muy bien. Pero por otro lado fomenta la distribución de píldoras abortivas. Es decir, es un Estado que está promoviendo la cultura de la muerte. Tiene un doble discurso. Y eso hay que decirlo con claridad. Está poniendo trabas también a lo que significa la libertad de los creyentes. Entonces, no hay todavía en ninguna etapa la presencia de la iglesia en cuanto que permita abrir los templos. Esperemos que pronto se haga. Y sin embargo ya están atendiendo los brujos, las brujas, los espiritistas. Inclusive, increíblemente, se ha hecho protocolo para ejercer la prostitución y para los travestis. Hay que respetar a cada persona humana, pero lo que es inmoral es inmoral. Y entonces yo le pediría para responder a tu pregunta al Estado que no sea un Estado corrupto, que cuide la vida humana en todas sus etapas, comenzando por el concebido no nacido, y que cuente con la iglesia, porque la iglesia tiene una presencia en la historia del Perú. Y eso no es un privilegio, es historia. No se puede entender el Perú sin la presencia de la iglesia católica. ¿Por qué se deben de abrir de nuevo las iglesias habiendo riesgos por contacto y por proximidad entre la gente? En primer lugar, más riesgo hay en los bancos, en los mercados. Ándate ahorita a Grau y fíjate cómo está la gente. La iglesia no es un foco de contagio. Está claro que vamos a respetar los protocolos de salud y que habrá que reducir el número de personas que entren al templo y habrá que colocar más misas y más espaciadas y habrá que pedir que obligatoriamente los fieles entren con mascarillas y que en la puerta los pies, mejor dicho, los zapatos, pisen un trapo con lejía y que se reduzca al mínimo la participación de los fieles en las lecturas y que solamente uno cante. En fin, son cuestiones para cuidarnos. Pero haciendo todo eso, no hay ningún problema en que ya se comience a celebrar la misa, en que ya se comience a confesar, a la comunión. Si nos cuidamos y al mismo tiempo confiamos en Dios, vamos a salir adelante. Así que yo no veo ningún problema en que ya se hablan las iglesias y más bien es oportunidad para que la iglesia muestre a la sociedad que también educa a sus fieles y puede dar un bonito ejemplo de lo que significa cumplir los protocolos de salud porque la iglesia también quiere contribuir al bien de la sociedad. ¿Y cómo contribuye la iglesia y el arzobispado de Lima en tiempos de pandemia? Yo atiendo a todos los fieles que van a mi parroquia y han atendido a mis fieles cuando me han tocado la puerta, les he atendido, los sigo atendiendo y te estoy atendiendo a ti también, así que no te quejes. Pero, ¿cuáles son las políticas como entidad, como institución del arzobispado? Bueno, el arzobispado tiene caritas, hay una labor social que se está haciendo, en cada parroquia se ayuda a los indigentes, todos los sacerdotes estamos dispuestos a atender a los fieles, creo yo, así que, más que poner en los periódicos lo que hace la iglesia, que además es lo que Jesús ha dicho que no hay que hacer, cuando es limosna, no estés diciendo a todo el mundo que das limosna, la iglesia silenciosamente está trabajando. ¿Cuántos sacerdotes, cuántos consagrados, consagradas, están al pie del cañón, silenciosamente, como tiene que ser? ¿Y cómo, cuál es su actitud, cuál es su acción a tomar con respecto a la muerte de varios sacerdotes por efectos del COVID, por efectos del coronavirus? Eso muestra que los sacerdotes han cumplido su misión, muchos de ellos se han contagiado teniendo enfermos, y en cierta manera están dando una valiosa lección de que hay un bien superior, por supuesto que hay que cuidar la salud corporal, pero también hay una salud espiritual. Todos queremos que pase ya esta pandemia, pero al mismo tiempo no nos olvidemos que no somos eternos aquí en la tierra. Dice Hebreos 13, 14, que no tenemos aquí ciudad permanente, vamos buscando la futura, hay vida eterna, hay un cielo, y si viene la muerte hay que estar preparados, tampoco hay que estar paralizados por un virus, o hay que vivir paralizados por el miedo a la muerte. Cristo muchas veces ha dicho, no tengan miedo, hoy también Jesús nos dice, en este tiempo de pandemia, no tengan miedo, hay que cuidarnos, no estoy diciendo que nos cuidemos, pero no vivamos paralizados por un virus. ¿Cree que el coronavirus, el COVID, es una prueba que Dios nos pone? Mira, tu pregunta es muy inteligente, estás inspirado hoy día, se ve que los nueve chocolates que te he invitado te han inspirado, podría ser, podría ser que es una prueba para todos, para ver cómo está nuestra fe. ¿Cómo has vivido en este tiempo de cuarentena tu fe? ¿Te ha servido este tiempo de pandemia para purificarte? ¿Para tratar mejor a la persona que está a tu lado? Todos han estado muy unidos, siguen estando unidos, ¿cómo te has tratado con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu abuelito, tu abuelita, tus nietos? ¿Has aprovechado este tiempo de dolor, sufrimiento, cruz, para vivir mejor la caridad? Por supuesto que podríamos decir que es un tiempo de prueba, y Dios si manda pruebas, da la gracia para superar las pruebas, que no se te olvide. La Biblia está llena de pruebas que Dios manda, Abraham, San José tuvo su prueba, la Virgen, pero Dios le da la gracia para salir airosos ante las pruebas, y nuestra fe queda fortalecida. ¿Cree usted que China y principalmente Wuhan tienen alta responsabilidad y culpabilidad en la propagación, en el origen, en la creación del coronavirus, del COVID? Yo no tengo pruebas de que el virus haya sido creado en un laboratorio, pero me parece que el gobierno comunista no ha sido del todo sincero, porque es lo propio de los comunistas, no decir la verdad, y en ese sentido hay gran responsabilidad moral, y van a tener que responder ante Dios y ante la humanidad de no haber sido sinceros cuando empezó esta pandemia. ¿Y qué cree usted que debería de ser Naciones Unidas, el mundo entero y sus organismos internacionales con respecto a la culpabilidad de China en el coronavirus, en el COVID? Mira, no hay que llorar sobre la leche derramada, pero sí es bueno dejar las cosas claras, señalar que ha habido una responsabilidad moral, yo no soy especialista en leyes de derecho internacional, pero al mismo tiempo yo creo que todas las instituciones, como la que tú has señalado, Naciones Unidas, deberían también aprovechar este tiempo para defender la vida en todas sus etapas, no solamente aquellos que están enfermos del COVID, porque cada año se cometen más de 40 millones de abortos, ¿y quién llora a esos niños abortados? Por lo tanto, es una buena oportunidad para que todos nos unamos por una cultura de la vida, todas las vidas son importantes. 40 millones de abortos, padre. 40 millones de abortos. Al año. Y eso no sale en los periódicos, porque hay todo un lobby abortista. Bueno, vamos a terminar ya esta entrevista, tengo que volverme a mi parroquia, agradezco la acogida que me has dado aquí, en esta casa donde siempre me tratan tan bien, mi anterior parroquia, y siempre rezo por ustedes. Ánimo, sean fuertes en la fe, el Señor esté con ustedes. Padre, una consulta, ¿y qué emociones, qué sentimientos le generan estar nuevamente en el territorio de Corazón de María, la cúpula? Bueno, cuando venía a tu casa, veía las calles, y la verdad que me vienen bonitos recuerdos que he caminado por estas calles, aquí había varias comunidades marianas, tantas personas buenas como en todas las parroquias, sigo encomendando a Corazón de María, tiene su fiesta el sábado, voy a rezar por todos ustedes, sigan siendo esta comunidad que se caracteriza por el amor a la Virgen María, al Inmaculado Corazón de María, y permíteme aprovechar esta entrevista en tu canal, tan visto en todo el mundo, para saludar a la parroquia Corazón de María por su fiesta este sábado. Y a su padre, a su párroco, a Enrique Carrión. Claro, al padre Enrique también, por supuesto, un saludo y mi oración por él. El Señor esté con ustedes. Gracias, padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Ánimo! Amén. Gracias. Gracias. Gracias.